Usuales ustedes, para la próxima ya les voy a traer el video correspondiente donde tiene que ver ustedes cuáles son las causas y las consecuencias cuando ustedes consume la droga Ustedes saben, la droga es una enfermedad prácticamente lo más es uno de los más egos que puede haber, ese es el peor y lo que es el SIDA porque si nosotros comparamos el SIDA, es una enfermedad que se cura no haces que contagias, esa diferencia ya uno lo hace por la situación de la transición sexual pero en cuanto se refiere al tráfico de drogas, hay muchos que comercializan la droga cuando es macro comercialización de drogas, escúcheme cuando es macro es cuando es en grandes cantidades Ustedes han visto en la televisión que dice han decomisado una tonelada, dos toneladas de pasta básica de cocaína eso ya lo estamos hablando en cuanto se refiere a macro comercialización cuando es micro comercialización esos son los que venden drogas en todos los sectores acá en Patineca, por ejemplo, hay más de ocho sectores donde venden drogas entonces se está haciendo el seguimiento correspondiente con la finalidad de que haya un operativo y caiga quien caiga, va a tener que pagar las consecuencias quiero ver más, estos señores que micro comercializan la droga tienen unas personas a quienes lo mandan a vender o sea, esas son las personas quienes van a captar a los niños, a los jóvenes primero, lo evitan lo dicen, bueno, ¿sabes qué? fuman un cigarrito hay otros que utilizan también el manzal entonces, ¿sabe usted cómo lo utilizan eso? ya, entonces, ¿cómo? cuando fuman, fuman el cigarro y le dicen, ¿sabes qué? ¿quién mito? prueba un poquito prueba nomás, gracias pero hay muchos de ustedes que lo probaron una vez que han comenzado a probar prácticamente ellos están captando a las personas quienes van a comprar su negocio ya, entonces una vez que ya escuchen una vez que ya probó una vez a la segunda vez de nuevo va hay algunos que le gusta que su cuerpo y algunos que su cuerpo le recibe pero en cambio hay otros que no ya también depende también de la formación de la familia hay algunos que no reciben hacer nada más si tú comenzaste a fumar una vez a otra vez entonces ahí el que vende la droga ya no te dice te voy a evitar ahora te dice si quieres ahora sí compra entonces ¿qué es lo que hace? ahí comienza la secuencia de cómo viene el consumo de drogas y cómo va abarcando más que todo dañando a tanta cobertura ¿ya? entonces ¿cuál es la situación acá? ustedes tienen que pensar en primer lugar que en primer lugar que ustedes al consumirse al consumir la droga se van a volver a van a formar una adicción la persona que es adicto a la droga ya prácticamente es una enfermedad ya porque ustedes no lo van a poder explicar así nomás porque la la adicción a la droga ustedes tienen que y darle a hacerse una fuerza de voluntad ustedes han visto que dicen estoy en el centro Victoria estoy en el centro de recuperación de drogas ustedes creen que esos jóvenes que ya están adictos a la droga van a dejar así nomás tienen que tener bastante fuerza de voluntad si no no si no automáticamente porque esas personas ya comienzan a robar porque no tienen de doble van a solventar los gastos para poder comprar esa droga entonces ¿qué drogas? por eso el consumo de drogas hay que tú tienes tres tres factores que los drogadictos hacen mira el primero es un problema social ¿por qué? porque tú las personas que son adictos a la droga automáticamente si no tienen recursos económicos van a tener que ir a robar a la calle y al robar a la calle ya prácticamente se están creando se están creando un fenómeno social porque ya están robando a la sociedad y eso es un peligro inminente y va en todo otro es un problema familiar ¿por qué? porque ya el adicto si no encuentra que robarle la calle viene y te roba en la casa si tú no tienes si tienes tu zapato nuevo o cualquier cosa nueva tienes que dormir agarrado porque de lo contrario el otro día no lo encuentras ya entonces ese es el gran problema y cosa cuando usted recién está la persona que está que tiene que funciona con droga porque porque ya hace consumo de droga es cosa fácil de encontrar en el mismo hogar porque ya el alumno en el colegio se vuelve mal distraído ya no es ya no es el de antes ya no es saciado o sea que ya se bien se destruye demasiado forma de elegir ya se vuelve bastante pensativo o sea que no no es una persona mal entonces usted es fácil dice ¿qué le pasa a mi amigo como tú antes jugabas con él hacía las tareas hacía bueno normal pero cuando ya consume la droga entra en la adicción entonces ¿qué es lo que pasa allá las personas ¿qué es lo que hacen? los alumnos los jóvenes comienzan a pensar pensando en cómo van a tener dinero para poder fumar por viales por eso son drogas alucinógenas esa droga te causa una sensación de acuerdo al estado anímico que se encuentra en la persona si tú estás de risa o sea estás alegre esa droga te da una fortaleza para que tú te puedas reivir y hacer esto que lo pero si te encuentras que estás con curiosidad o con cólera automáticamente puedes tú romper cualquier cosa y después hasta que te pase el efecto recién dan cuenta entonces por eso esas drogas no es factible que los jóvenes puedan utilizar o consumir la droga ustedes que tienen que estar como siempre en esa situación es cosa que va a ser bien problemático no solamente para ustedes sino también para sus familias y en primer lugar vas a tener que perder estudios automáticamente porque ya no vas a poder te vuelves una adicción y ya vas a tener que ver a donde vas ya estás mirando no estás mirando las cosas buenas estás mirando qué cosas tienes para robar para continuar para continuar para continuar y con eso abastecerse con esa droga igualito entonces con la pasa básica lo puedes inclusive inhalar también hay porque el cloroidrato de cocaína es una droga más fina ya donde se utilizan hay el cloroidrato de cocaína lo utilizan en así es como se llama en polvo como también hay líquido ¿no? hay inhaladores ¿no? en el extranjero generalmente los grandes las grandes alfugias de los Estados Unidos el tipo Miraflores utiliza las nueve de éter ¿no? y se desechan un poquito acá a tu boca así como un inhalador y listo esta pan borracha le pasan a la bocachera ¿no? pero esas drogas son bien caras ¿no? entonces la pasta básica de cocaína es así por acá por ejemplo en patiriega lo que venden lo venden pero tampoco la misma pasta no es no es no es pura que venden acá lo venden mezcla con harina pero también hay la droga así por eso yo le digo que ustedes tienen que tener bastante cuidado ahorita nosotros estamos haciendo escuchenme estamos haciendo una investigación a nivel de las instituciones objetivas se ha detectado que las instituciones objetivas en el interior están vendiendo alumnos están están vendiendo drogas tienen que tener bastante cuidado no te voy a decir que es acá en Simón Bolívar pero hay colegios que están ahorita ya ya se ha identificado por ejemplo en Paramoga también se ha identificado ya en un colegio pero acá en Pativilca ya tenemos la información ya tenemos falta precisar una vez que comenzamos a precisar cuál es la realidad de las cosas si primero se tiene que hablar con la dirección del colegio posteriormente ya se hará con el director hará una reunión con el plano docente para ver y posteriormente con el padre y la familia y se tiene que intervenir al alumno en primeras instancias se tiene que tiene que ver también porque a veces el alumno no tiene la curva a veces nosotros tenemos que captar a la persona que es el que abastece porque a veces muchos muchos de los alumnos porque no tienen no están no tienen económica solamente económica para poder construir a veces uno se somete a que otro lo pague el alumno y dice vente esto y después yo te pago tanto y eso no es así tampoco entonces nosotros lo que queremos llegar es dar con las personas que realmente venden la droga entonces porque el drogadicto señores el drogadicto ya prácticamente cuando es constitucionario es que ya pierde el agoniamiento prácticamente en el vestido ya es una persona es una enfermedad ya no consideras una persona normal eso es un enfermo mental prácticamente y eso solamente tiene para curarle tiene que tener un tratamiento especializado aparte de esa enfermedad que tiene que hacer lo que tiene que hacer es tener la fuerza de voluntad para que pueda cambiar mira con esta enfermedad que lo primero vas a ver te vas a enfermar primero de al niño para comenzar ¿por qué? porque el drogadicto no come pero eso sí parece parece que tomó tres días pura agua y comienza a bajar de peso entonces aparte de eso tiene se le reseca todo el sistema respiratorio se le reseca la nariz se le reseca la garganta no puede ser entonces por eso es el que él tiene que tomar la paz tiene que ese alcaloide es lo que pasa cuando entra al estómago y te malogra todos los intestinos te va malogrando o sea prácticamente es lo que estás muriendo en vida cuando ya el drogadicto ya entra en una convulsión total automáticamente porque ya tiene destruido prácticamente más del 50% de los órganos y tal y a esas personas que ya están en ese estado ya no hacen caso prácticamente nada ustedes habrán visto algo de repente les ha pasado con algún familiar o algún amigo o algún vecino o familiar que tienen ahí su papá a veces prefieren muerto que vivo ¿por qué? porque esa persona es que aparte de que es este especial es agresiva y ese tiene saca fuerza no sé de dónde pero tiene fuerzas para todo entonces por eso nosotros hay que tener bastante cuidado señores alumnos ustedes son unos jóvenes que han venido acá a estudiar ustedes saben que la competitividad en el futuro va a ser más fuerte esa es la superpoblación que se ha crecido entonces nosotros que vivimos acá en Guatirilga la mayor parte somos de una familia de clase media y muchos de nuestros papás nos mantienen a base del trabajo en la chacra otros de trabajo en el comercio pero ellos no quieren que nosotros seamos como ellos ellos quieren que nosotros seamos mejor que ellos por eso se les ocurre entonces ustedes tienen que tener un alto de conciencia y decir yo no quisiera que mi papá sea esto yo quiero y yo sea un profesional para que mi papá mañana más tarde se sienta orgulloso de mí porque ¿qué harías tú? recién está que está poniendo su real y lo primero que hagas es meter de consumir rojas entonces va a ser un problema de tu familia ¿no? ese señorito en el conjunto de su mamita que habló delante del embarazo ustedes las niñas agarran la excitación tempranamente ahora ¿qué hace por ejemplo? a la niña por ejemplo sale embarazada de un de un de un lo primero que hace es mandar desplegar ¿por qué? porque el viejo va a salir desfono va a salir mongolito ¿verdad? o sea no hay una buena no hay un buen germón de lo que se refiere a la reproducción entonces lo que ustedes tienen que hacer es ¿y qué es lo que le va a marcar a ustedes? automáticamente ustedes ya a su temprana edad a su temprana edad ya está muerto sin vida porque una niña que tenga esa situación que tenga un niño inclusive que salga enfermo ¿qué vas a hacer? ya no puedes hacer nada en tu vida prácticamente lo liquidaste entonces ustedes tienen que pensar que salga bien 5 5 6 8 11 12 14 14